¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, buenos días, eso dependiendo, buenas madrugadas, eso dependiendo, por supuesto, de que ahora usted nos esté escuchando, nos esté viendo en este Pacto de Caballeros, capítulo 2. Actualidad, debate, historias e invitados. Durante una hora, Carlos Van Ríkes y Felipe Espina conversan de todo, en un ambiente distendido y en una charla sin filtro. Súmate a este Pacto de Caballeros. Jamás pensé que íbamos a llegar al capítulo 2. Yo después hice el capítulo 1, pensé que hasta acá nomás llegábamos. Me acompaña, como siempre, Carlos Van Ríkes, mi amigo personal, compañero de tantas batallas, de las buenas y de las malas. Carlos Van Ríkes, ¿cómo te va? Hola, Felipe, muy bien, muy bien, con mucho ánimo para el capítulo de hoy. Yo, la verdad, que sí tenía esperanza de que llegáramos al capítulo 2. Y debo decir que ahora llegamos al capítulo 2 y con dos auspiciadores, señor. Oye, extraordinario. Con dos auspiciadores. Extraordinario. Extraordinario, guay. Qué gestión del Departamento Comercial de Pacto de Caballeros. Es una gestión impecable. Todavía no me llegan ni uno así, pero bueno. No, pero tranquilo, hombre. Estamos empezando recién el segundo capítulo. Estamos con dos auspiciadores. Ya eso habla muy bien. Y de ahí en la tandita los vamos a mencionar porque estamos muy contentos con esos dos auspiciadores. Fantástico. Oye, hoy día, capítulo 2, tenemos un invitado extraordinario. Vamos a venir. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está haciendo, de su nuevo, no emprendimiento, pero de sus nuevos rumbos. Y cómo cambió su vida, la pandemia, el gran Ernesto Beloni. ¿Cómo le va? Bravo. Muchas gracias por aceptar la invitación del Pacto de Caballeros. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, y muchas gracias por la presentación. De lujo. Oye, extraordinaria. Chivo. Cortita, pero mala. Oye, pero me alegro mucho que tengan auspiciadores también. Eso habla muy bien de ustedes. Y llegar al segundo capítulo, uf. Es difícil. Es difícil. Es difícil. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia, Ernesto? Mira, ya estoy chato con la pandemia. Estoy chato, ya no sé qué vamos a hacer. Mira, yo sé que hay mucha gente, muchos cabros jóvenes, especialmente, que están muy reticentes a vacunarse, reacios a vacunarse. Pero yo quiero aprovechar tu segundo capítulo para mandar un mensaje a los jóvenes. Mira, que si no nos vacunamos, yo sé que hay mucha gente que no quiere, pero si no nos vacunamos, esta opción va a seguir. Y va a llegar el otro verano y vamos a seguir encerrados. Yo sé que algunos dicen, ay, es que nos metieron en el chip. ¿Qué importa el chip? Vamos al baño, hacemos un poquito de fuerza y el chip va a salir cagando mejor. Pero teníamos que vacunarlos, como dice el chico. Mira, yo como digo, chato, pero ya me he acostumbrado. He hecho algunas cositas así de trabajo, pero yo no tiene nada que ver con el espectáculo mismo, con presentaciones. Y sí, ya poníamos. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar sin trabajar, sin actuar. Y uno necesita el público. Sí, pues. Como ustedes necesitan también la interacción con la gente. Y uno mismo también. O sea, hacer un show así online. Hola, ¿qué tal? Y no tener la reacción del público, el feedback. Cuesta mucho. Debe ser súper complejo. Felipe estaba mencionando en la presentación que hay un giro, hay un poco a lo que se dedica. Hay un poco una pasada por el coaching. ¿Cómo es eso? Sí, mira, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que vengo haciendo charlas motivacionales a empresas. Ahora, no te voy a decir que yo solo, si no, siempre me contactan con otra gente y se producimos algunas charlas motivacionales para empresas. Especialmente vinera, no hay mucho, y por el sistema de seguridad y todas esas cosas. Pero yo el año pasado dije, bueno, pero no tiene ningún brillo ir a la empresa a hacer charlas motivacionales porque son gallos que están trabajando y tienen pega y tienen sueldo. Entonces yo pensaba que hay que hacer las charlas motivacionales a gente que está sin pega, gente que perdió la pega y gente que realmente estaba en un problema. Y se me empezó a dar vuelta a ese asunto y lo hablé, lo conversé con un psicólogo, después con unos charlistas que hacen charlas. Y expuse yo un proyecto que tenía en mente de hacer charlas motivacionales, pero para el dueño de casa, para el gallo que está cesante, para las familias. Y que esto llegara a través de las municipalidades, se han repartido estos videos, digamos, a las casas donde está la gente. Y tuvo bastante aceptación el proyecto, cuyo concepto es gánale a la adversidad. O sea, hoy día hay gallos que están en la casa sin hacer nada, y el papá y los jóvenes sin trabajar, sin producir, y no se atreven. O sea, tienen miedo, el fracaso, bueno, está latente siempre. Entonces yo, en base a mis vivencias personales, porque a mí lo que yo he logrado tener, o llegar a donde llegar, no ha sido fácil. O sea, yo partí con muchas desgracias. Desgracias, me he puesto mucho salir adelante cuando es joven, solo. Y es por eso que yo voy a mostrar la foto. En este tríptico que tengo aquí, está la foto mía. Ahí se ve bien. Si tú lo ves, sale con el smoking. Esto es para mostrarle a la gente que tú puedes lograr, yo lo digo muy humildemente, yo he llegado al triunfo, yo llegué a mi meta, yo llegué a todo. Pero para llegar, cuesta, por supuesto, pero se puede, se puede hacer. Y mi charla motivacional está en eso, en que tú puedes lograrlo. Tú eres el constructor, el arquitecto, tú ya. Si tú quieres, yo le digo a la gente, si tú lo quieres, ando, Carlos, es tuyo. O sea, puede ser, todo puede ser. Mira, yo hasta, yo cuando joven, fíjate, mira las cosas que hacía. ¿Se puede decir esto? Mira, yo íbamos con mi colola a la playa, me acuerdo, al Quisco, y estábamos en la playa. Y yo en una oportunidad, y no teníamos mucha plata, estábamos por la ley. Yo en esa oportunidad, yo ya había perdido mi trabajo, que ya les voy a contar. Me dieron los retrocijones, entonces fui a las rocas. Y la verdad es que no teníamos plata, mucha plata, o sea, me arrendamos la cabañita esa. Entró uno a mí, y todas las noches íbamos, típico, a la fe de artesanía, a la reunión, a la vuelta. Y yo, mis amigos, era un volao, así que vendía unos aditos. Y estoy en las rocas, haciendo, ¿cuál es el dos? Del dos. Del dos, sí. Haciéndole al dos, y miraba al lado, y venía la bolita, sí, qué sé yo, venía la ola, así, veía unas piedrecitas. Entonces, y se asomaron unas piedras, no las mías, pero unas piedras de verdad, bonitas, y con el agua, y con el sol brillaban. Y yo las recogí. Y yo fui a andar a mi bolola, que a mi actual señor le dije, mira estas piedrecitas, veí. Estas piedrecitas están entre las rocas, que son muy bonitas, entonces yo me decía, se pueden vender. Ay, me comodan, bueno. Bueno, bueno, yo creo que además, si la gente compra, compra lo que tú le gustes, y las llevé en una bolsita, donde mi amigo hippie de la feria, y le dije, compadre, mira estas piedras que recogí en el mar. ¡Oh, loco, con tal lino! Sí, me dijo. Le dije, además, son piedras que están en el agua, y le empecé a inventar cosas, pero le empecé a inventar, captan la energía, captan la energía del sol a través del agua. ¡Oh, sí, te distorsión! Me decía, y las quiero vender. ¡Oh, sí! Y se vendían, y yo toda la semana, ya se ando en mi cagadita a la roca. O sea, no es lo que yo quisiera, mi señora decía, almuerza, pero no vaya ahí al baño. Ahí va a ir a la roca, me decía. Ahora cae la piedrecita. Entonces yo descubrí que, bueno, que se puede hacer plata, y un viejo italiano siempre me decía a mí, donde yo trabajaba en la compañía de tabaco, me decía, me lo hice a la calle a recoger la plata hasta Bogotá. Yo, fíjate, yo del colegio entré a trabajar en la compañía de tabaco como de endeor, promotor, promotor, a la compañía de tabaco, o sea, de los 18 años. Y una empresa inglesa, donde tú haces carreras en esa empresa, no sé ahora, pero tú hacías porque eran como los bancos, incluso amigos que entramos juntos, ya jubilaron dentro de la empresa. Bueno, yo estaba feliz, había hecho mi proyecto de vida en esa compañía, yo dije, yo aquí me caso, compro auto, yo lo había comprado, compro casa, porque el sueldo lo permitía, el trabajo y el proyecto, era para toda la vida. Y un día martes llegué a la oficina, entre las ocho y ocho y media, y ahí aprendieron que era un sobre azul. Y uno de los jefes me dice, esto es para ustedes, y era un sobre celestito, ¿no entiendes?, con una carta, que me ha hecho una carta, casi de memoria, y se me derrumbó todo. A mí me echaron ese día martes, por necesidad de la empresa en el año ochenta y dos, crisis económica salvaje, igual que ahora sin pandemia. Y me echan de la pega y se me vino todo abajo. Se me vino mi proyecto de vida, se me vino el auto, dije, yo ya no voy a poder pagar el auto, era imposible escuchar pega. Mi mamá enferma, con depresión, vivía con una hermana viuda, con dos hijos. Entonces, tú se dijiste, ¿qué voy a hacer? Se me vino todo, todo abajo, todo abajo, todo abajo. Y dije yo, oye, los primeros días, como que, primer fin de semana, me acuerdo que quedé encerrado en la cama, en la casa, no quería levantarme, y decía, no puede ser, no puede ser. No le podía decir a mi mamá, mamá, estoy despedido, porque mi mamá está enferma, con una depresión terrible. O sea, si yo le decía, mamá, estoy despedido, ahí se suicidaba mi mamá. Entonces, yo salía todos los días, igual, con mi corbata, a las siete de mañana, mañana, y a las nueve de la noche, recorriendo las calles. De ahí hice diez mil cosas. Entonces, hice cosas, como, por ejemplo, compré esos candaditos de teléfono. Te conté a usted una historia, que yo compré unos candados de teléfono, que eran para verlos en el disco del teléfono, y se enganchaban y tú no marcaras. Pero estaba justo el proceso de los teléfonos, estaban cambiando de digital. Así que, de uno, me los tuve que guardar los candaditos de teléfono. Un fracaso. Me asusté y dije, o sea, no, la vida es difícil, es un fracaso. Después, me pasó también lo de las piedras, un éxito, pero a nivel menor. Y un día, ya dentro de la desesperación, hice ciertas cosas mal, fracasaba, que se dio. O sea, me da resultado un poquito, pero nunca resultado. Y un día, fíjate, voy a la calle, y todavía me acuerdo, hace cuarenta años todavía me acuerdo, en la calle Moneda con Matías Causino, donde hay un pasaje. Se estacionan motos, con Verosa. Y yo estoy ahí parado, yo soy católico, muy católico. Y yo miraba al suelo, acordándome las palabras de italiano, que la plata está botada en el suelo, la plata está botada. Oye, y lo había visto yo con las piedras, lo había visto con otras cosas que había hecho. Bueno, la cuestión es que, pero nada, seguro. Y yo, de repente, ya me da tanta mi desesperación de, porque ya me había que pagar riendo. Mi mamá, era caro, los remedios, mi sobrino en el colegio. Yo lo único que miré para arriba y le dije, señores, se me da manito, porque ya no me invamos. O sea, ¿qué he hecho para que me castigues tanto? Hay mil weas, pero a escondida de él. Yo sé que él no me ha hecho, así que me ha hecho una manito. Entonces, como yo levanté la vista, esto es verdad lo que te estoy contando. Yo levanté la vista, y a puta, parece que le siguió la lluvia. Y en ese entanto me encuentro de frente con el lechero de esta perfumería, que está en Matías Causino, con monedas, que me parece que ahí está. Bueno, aflaño, acelato, esos perfumes antiguos. Un lechero, y sucio. Me imaginaba yo subiendo una escalera y limpiándolo, y de cobrar. Entonces, pero entré al negocio para proponerle eso a la señora Canosa, que estaba en la caja, y me fluye una cosa así increíble. Me dice, yo digo, señora, muy buenas tardes, soy Ernesto Beloni, represento la empresa de aseo Publi Limpo, y vengo a hacerle nuestro servicio de limpieza del lechero. Bueno, me fluyó la hueá así como que estuviera con la diarrea, así sin sincera. Oye, y la señora me dice, a ver, vamos a ver, y fuimos a ver el lechero afuera. Y claro, está sucio. ¿Y ustedes lo desarman? No, le digo, no, 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 el servicio es solamente exterior. Yo no tenía ni idea cómo sacar un lechero. Entonces, solamente exterior. Entonces, ya, en la tarde usted cierra y viene el personal y limpia. Llego a mi casa, le digo, mi hermano, también te hace salto, le digo, ya, bueno, le digo, anda abajo del conseje, consigue otra escalera, esa que tiene tijera, un balde, y una escaricetita y nos vamos a limpiar un lechero. Y fuimos. Por supuesto, mi hermano llevaba la escalera, yo llevaba el balde. El ejecutivo, ¿no? Sí, pero ya el balde y el agua en una garrafita, así de más. Entonces, llegamos allá, nos limpiamos y quedó un pequeño. A lo mejor ya llego, le conseguí dar conforme con el servicio. Estupendo. Es nuevo. Y empecé a recorrer los negocios a los lados. Y resultó. Y resultó que empezó a ir bien y empecé como a despegar. Hay otro concepto que yo les digo a la gente, que siempre hay que alejarse de la buena gente. Porque es típico del gallo que dice, mira, voy a hacer esto. ¡No! No, no hagáis esa un clóset, esa lo han hecho de Mil Ruiz. Sí, es verdad. Y luego dice, voy a echar a la radio a trabajar. No, 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 no trabajé en radio, weón, no. Si lo explotas es un weón. Y empiezan a echar para abajo, aunque sea cierto, empiezan a echar para abajo la cuestión, pobra. Entonces, me empecé a asociar con los gallos, y me empecé a echar abajo. La cuestión es que yo me cabríe y les dejé todo a ellos y yo me fui. Nuevamente. Pero ese no fue un fracaso, fue un éxito que conocí una parte que era importante, saber con quién tú te metías, saber con quién elegir a tu sosa, con quién trabajar. Y después, oye, no había nada que hacer. Y me acuerdo de, estoy leyendo un artículo en el diario, me acuerdo de los transformistas que llegaron al mismo bambú. Y yo me acuerdo que había ido a Brasil, de vacaciones, hacía muchos años, y vi un espectáculo transformista. Y ahí empecé a crear los años de la gloria de Galera. Es un video que yo hice, ustedes son muy jóvenes, yo hice un video que era transformista. Pero sí, no, pero sí, ya me acuerdo. Perfecto, si tan joven no soy. Me acuerdo que a mí, mi papá rendaba un VHS de Cartagena Vice, yo no lo podía ver, ni tuve que esperar que mi papá se fuera para la pega, va a poder verlo contigo. De hecho, nosotros somos de la generación que creció con todo tu VHS. El señor del hoyo, el manso asado, el manso a fiesta. El manso a fiesta, güey. El manso a fiesta, güey. El manso a fiesta, güey. Sí, fanático. Sí, güey. Es muy guayoso, güey. Oye, este es el primero que hice fue la Carlina. Entonces, pero antes de hacerlo, yo dije que yo voy a hacer este espectáculo, hice la Carlina, lo inventé, no sé cómo me cayó la idea de hacer algo, bla, bla, bla. Bueno, no me costó mucho hacerlo, pero me costó mucho ir a entrenarlo, o sea, estrenarlo, estrenarlo, porque la gente me decía, ay, qué buena la idea, y después los estudiantes me dicen, no, y perdonen la palabra, porque no lo he usado yo, pero ese tipo se usaba. No, se vuelve a poner un maricón, decía la gente. Entonces, lo echaba abajo todo el... Y lo otro que empezaste, yo empecé también a perder los amigos. Mira lo que son los que esos años, se empezaron a alejar de mí. Dicen, ¿qué pasa? Que los amigos no me llaman, no salen. Entonces, los rumores eran que yo me había hecho cola, yo me había hecho colipato. Así decían, colipato, no, bueno, Ernesto se puso cola, está colipato. Y la familia igual, a mi mamá le decían, oye, al final tenemos la familia, un mariconcito, como decían a mi mamá. Puta, entonces mi mamá, qué más. Bueno, yo seguía, yo todo esto ya no importa, yo tengo que salir adelante como sea, y un día mi mamá me dijo, tú tienes algo que decirme, no, pero algún secreto que tenga. No, pero algo que tú quieres que yo sema solamente, y no hay más. No, no, no. Ah, yo dije, ¿tú quieres saber si yo soy un maricón? Sí, porque la familia estoy cansada de los insultos, estoy cansada de que la familia diga esto, entonces Ernesto sale de eso que está haciendo, porque ya no hay más. Entonces yo le di una, una vez charla a mi mamá, diciéndole, mira, no lo soy, pero si lo fuera, es exactamente lo mismo, mamá. No tiene por qué cambiar una persona. Mi mamá entendió, perfecto, cachó, y él le la voy a ir a hacer. Y hice la carlita, y a, concha viento y marea, como la hice igual, y sin amigos, y nada, con los puros cabros que trabajamos. ¿Y cómo nace este personaje, cómo nace este personaje, este personaje, el Checo Apete, cómo se te ocurre, cómo, dónde lo viste, es la copia de A, es una inspiración, digamos, de alguna parte. Como yo nunca fui tomado, en mi juventud, nunca fui tomado, entonces, hasta aquí llega el olor. Se va a caer la conexión, por Felipe. Cuando salíamos a la fiesta, con los amigos, a tomar, con la compañía de tabaco, me acuerdo, todos se curaban, poco menos yo, entonces, ¿qué pasa? Yo siempre observé mucho, hasta los que habían mis amigos curados, a ver los que se rascaban en el traste, que eran al baño, no alcanzaban a llegar al baño, se hacían en los pantalones, en un rincón, entonces, todas las cosas, esa irreverencia, el chico, la hacían todos mis amigos, para todos los que yo me diría, cuando se curaban. Entonces, yo al otro día, o el día lunes, yo cuando lo escuchaba en la oficina, lo imitaba a los cabros, le decía, bien, esta usted la hacía en usted, bueno, en el bar, bueno, y yo andaba como un curado, y yo, gracias, y hacía puras cosas, o sea, no puede ser, eso hace usted, bueno, entonces, yo siempre hace trabajo, cuando yo presento este espectáculo, para verlo, para presentarlo, nadie lo quería, y un día llego caminando, iba caminando por la Apoquindo, hay un bar al lado, el bowling, que había antes en la Apoquindo, había un barcito chico, el Queen's Pau, y había un letrero de café con cer, de no sé quién, entonces yo le pregunté, yo estaba barriendo, le dije, oye, ¿a qué hacen show show? Sí, yo quiero hacer un show, no, el dueño de este restaurante, era el, que era dueño, y murió, era el dueño del Valley High, un restaurante, el Valley High, el Valley High, era el dueño, entonces yo iba para allá, a ofrecerle mi show, y, porque era bonito, local, se prestaba, para el tipo de espectáculo, y no me pescaba la secretaria, porque no se apunta, y otra de las cosas, que era la perseverancia, que hay que meterle a la gente, hay que perseverar siempre, y me echaba para afuera, no, después lo llaman, yo ahí fui como cinco veces, la última le digo, mira, díganle al dueño, de que este es un espectáculo, un transgresor, era un espectáculo, que presenta, un hombre vestido de mujer, que se llama, Los años de la vida, y yo dije, yo lo voy a decir, y me fui, oye, no, y bajando la escalera, y me llaman a la secretaria, lo van a atender al tiro, claro, pero el dueño era, era gay, era de los de ustedes, entonces, me dijo, me interesa tu espectáculo, me dice, muestra, claro, yo se lo mochó un día en la tarde, hicimos el show, me dijo, está todo muy bueno, lo quiero, pero la segunda parte de un show, necesita como humor, necesita un animador, un humorista, yo decía, ¿dónde se hace como humorista? Ya no había más plata para repartir, yo no soy humorista, yo jamás, subimos a un escenario, jamás lo pensé, ¿dónde le decimos el teléfono, el Gigi Martin? No, y el doctor París no tendrá, bueno, yo haciendo la pareja, el doctor París con la doctora, la pareja que había hecho, de verdad, y la del mes ya viene, con el chico Arang, y se pelea, bueno, la cosa es que, yo te digo, ¿qué hago? y tú sabes que, para un 18 de septiembre, habíamos estado con mi polola, el actual señor, pero yo soy un güey que pololeí, creo que dos o tres veces vivía, imagínate, si yo me vine a desquitar después, ahora he cansado, no me quito, son puros chismes, que vuelven de raquete, son puras cosas que inventan raquete, es como Carlos, qué feo Felipe, y fuimos a la fonda una vez, y habíamos visto una fonda, un gallo que era animador, y que tenía una progresión, así el tipo de curado, que partía muy bien, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Buenas noches, nosotros mirábamos de afuera, porque no teníamos, hola, buenas noches, y tenía orquesta, los invitamos a todos, a bailar, en unos minutos más, comida, un salar al fieste, viene la fonda, y ya está, se había montonado gente, en las ventanas, y ya está, el gallo, el animador, con la corbata, un poquito corría, y el peco, un poquito para los lados, así que asustaba, oye, ya va a empezar, está guapo, así que, empiecen a alentar, weas, el joven de Caimán, ya, 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 cuando pasa esto, mi bolola, en ese entonces, me dice, eso es lo que, no podía hacer tú, porque tú has el curado, sí, dije, yo no tengo, bueno, el valor de hablar, de actuar, y lo otro que yo hacía siempre, me hacía pasar, no, no me hacía pasar, imitaba a los argentinos, ese tiempo era, todo el mundo imitaba a los argentinos, eran los reyes, entonces, imitaba a los argentinos, entonces, le dije, me salía más fácil hablar como argentino, y así escondía mi timidez, y, y después hacerme el curado, no me costaba nada, entonces, ahí fui creando este personaje, pero en base a que, si no lo hago curado, o sea, no lo hago, yo tanto curado, no lo hago argentino, no me salía, porque yo actor no era, fome, entonces, mi bolola me decía, mirándome al espejo, yo haciendo, ensayando, para ver si lo resultaba, uy, que soy fome, me decía, ahora, ahora le digo yo, ahora dime eso, ahora que me voy a comprar zapatos, por favor, me decía, que soy fome, me decía, esfuérzate un poquito, me decía, esfuérzate un chancho, no, porque no tienes la hueá colgada, así de, la rascada de moto, la hacía así, no, hasta los dedos, para eso, haciéndole, chame a la hemorroides, me voy a hacer, oye, para el chame de la radio, divertido, y, y, y ahí la hace el chico, y yo lo, y lo, lo inserto, hecho el programa, y dio resultado, al dueño del local, que cuando fuimos a presentarle, de nuevo la obra, y todo, para dotar, y ya, está justo, y la estrenamos, y estuvimos seis meses ahí, y ahí empezó, ahí empezó, y ya no quise mover más de eso, y decía, ya nos está dando plata, para vivir, para los gente, y un oficio nuevo, para mí, entonces, ya me quedé en eso, y después, vino ya el tiempo, pasaron años, como el día, vino la, los videos, la televisión, y pensaste, que el personaje este, iba a tener, tanta repercusión, que se iba a transformar, de alguna manera, en parte, como de la cultura chilena, porque, el Checopete, es parte de la cultura, de toda una generación, quizás, después, digamos, los últimos años, lo que te pasó un poco antes, de ir al Festival de Viña, que ya vamos a hablar de eso también, pero, pero el Checopete, es parte de la cultura, de todo, fue, crecimos, una generación completa, con el Checopete, correcto, sí, pero yo nunca pensé, yo pensé que esto, lo que hice, iba a durar un par de meses, mientras, mientras, moría la, la, esta situación económica, y la mala recesión, y unos cuatro, cinco, seis meses, y no, pues yo, después empecé ya, y cuando me di cuenta, que ya era, me di cuenta, porque, ya la novedad, o sea, eran igual los transformistas, pero, la gente hablaba del personaje, del curadito, del Checopete, y viene el gallo, ese que hace el curado, sí, porque esto fue, yo empecé a viajar, por todo Chile, pero, no me aceptaban publicidad, en ninguna parte, por el nombre de la Carolina, era boca a boca, la publicidad, y hoy a los hoteles, los restaurantes, hasta en casa de niñas, trabajábamos, pero, todos lados, y, y una vez que, y caché que el personaje, la gente esperaba mucho, al Checopete, al curadito, oye, viene ese curadito, sí, decía, yo soy yo, entonces, pero cuando me di cuenta, cuando, hicimos, hicimos, el primer video, se llama, a la Carolina, en los años, no, la primera, en los años después, que la gente, los demás, no querían hacerlo, por eso, hay más eso, de que, uno, que le haga caso a uno, a su, a lo que uno cree, o no, 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 but then, nos van a ir a ver, pero era lógico. Entonces, ya los convencimos y lo hicimos. Y ahí yo, después que este audio fue un éxito, la Carlina en video, y ahí yo entendí que la gente pedía al tiro otro video del Checopete. O sea, no más de transforme, del Checopete. Entonces dije yo, aquí algo hay de este personaje. Y ahí me acuerdo que hice la manza fiesta que me hizo. Sí. ¿Cómo olvidarla? Qué gran película. La manza fiesta, para esos años, porque yo la veo ahora, yo la veo de hecho hace cuantos, hace 40 años, y después hacía otra que se la manza fiesta. Claro, que hoy día critican, como son las cosas, un chiste que fue el chiste mayor, el chiste que tuvo mayor fama en esa película, era una gringa securada, y se iba a acostar. Y después, yo le pasaba el dato, todos los huevos que se fueran a la pieza de la gringa y se la hacían el sexo. Y después volví a la gringa y le decía, un Pisco Sour, no, el Pisco Sour andan mucho el pocho. Y ese era el más celebrado de todos los chistes. Y hoy día, ¿no? Hoy día, de repente, aparecen las redes sociales, huevo, de generado, misógeno, huevo, de usador, huevo. Entonces, como cambian las cosas, huevo, huevo, huevo. Por ese chiste, ese chiste. Pisco Sour, no. Pisco Sour hace al ver mucho el pocho. No me acuerdo a la vez. Sí, huevo. Por eso no tomo Pisco Sour. Oye, una consulta. ¿Existe alguna plataforma donde estén todas tus películas disponibles en formato digital, como para que la gente lo vea? Porque todos los de mi generación nos encantaría volver a ver esas películas. Un manso asado, El vengador del hoyo, La mansa fiesta. Mira, yo no tengo, yo no tengo, porque después de los videos, ya los videos murieron. Me quedaron los originales de cámara, que hay que editar, pero en cinta de tres, cuatro, bueno, en un cacho, ya no hay nadie que tiene esas máquinas para editar. Pero de cámara, o sea, tengo que editar la película entera. Y los otros no me quedaron. Pero yo en YouTube entro de repente y pongo a ver La carlina, La mansa fiesta, El manso asado, El vengador del hoyo, Dónde está el chofer, Carolina 2, todas las películas que les veo en YouTube. Y cuando quiero una, fíjate, voy al video, bueno, se podía ir a... Y ahí hay un coño que las tiene, no, bueno, y le digo, una tarde, ¿tiene esta? Sí, me digo, se la vendo, con sus brazos, con chingón, le digo yo. Cuánta bondad, pues, güey. Y he comprado, sí. Y he comprado las películas, pero hay muchas que están, películas de escenas y películas enteras. Oye, bueno, te insisto, esta cuestión, el Checopete fue parte de la cultura y uno creía que el Checopete no se iba a acabar nunca, digamos. Fue muy violento para ti lo que te pasó, digamos, un poco estas críticas que salieron sobre todo en redes sociales al tipo de humor y enfrentarte a un festival de viña. Y ese cambio que tuviste que hacer a poco menos de una semana, ¿no?, de ir al festival. Pero te aclaro que el Checopete no ha muerto. Eso te aclaro, lo número uno. O sea, hay un sector... Mira, yo entiendo que aquí... A mí me costaba mucho creer que de un día para otro un personaje que hacía tanto reír, pensaba que era querido. A mí la juventud me amaba, morir en las calles y no me caer en el caminar. Es que, espera, para que no se malentienda, porque finalmente yo creo que cada uno puede elegir el tipo de humor que ve nomás, ¿no? Si a uno no le gusta, puta, no lo vea nomás. Está listo y está súper bien. Pero ¿por qué privar a otra gente que a lo mejor sí le gusta y que es súper valioso también que lo haga? A mí, yo todavía soy bien honesto, a mí me encanta el humor del Checopete. Me recago de risa. No porque estemos conversando contigo, sino que me gusta ese tipo de humor. Si a alguien no le gusta, bueno, escucha, lo siento. Pero es que es imposible. Lo que pasa es que la juventud, las redes sociales, como que le encontraron este... Mira, yo veo noticias de afuera y esta revolución, esta revolución que se ha producido no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Estaba mirando la televisión argentina que Tinelli, ubica en el Marcelo Tinelli, que es un radio de la Llega en Argentina y recién debutó con su nuevo programa, su show match nuevo, y fue súper criticado, que ese humor ya no, que él es él, que solamente él, que las mujeres van con tanga. Entonces, o sea, es global este asunto, este cambio de actitud que tiene la gente, y sobre todo la juventud, pero mucho en las redes sociales. Yo entiendo que la radio, la televisión está muy capturada, secuestrada por las redes sociales. En las redes sociales, los canales antes hacían una cosa, ver las redes sociales. Ah, no, esto no, esto sí. Ahora, en mi opinión, las redes sociales ni ven la tele, los cabros ni ven la tele, pero bueno, hoy día la tele no sé. Hoy día la tele, hoy día casi nadie la ve. No porque no esté yo, sino porque no, puta, porque esto mismo lo ha hecho Fomio, porque, o sea, tú viste que ya, sobre otra programación, los canales no quieren hacer humor, pero tienen pánico. Yo decía, pero, ¿cómo dejaba Benny Hillman? Benny Hillman, que era un humor así como muy parecido al mío, muy picarejo, muy picarejo, todo relacionado con Mina, Benny Hill, y así todo, desde Cantinflas, Cantinflas había una Mina, se ponía a ver, bueno, la cuestión es que hay un cambio, importante ahora, yo entiendo que, necesitábamos un cambio, por ejemplo, que el humor no pasara por las mujeres, estoy absolutamente de acuerdo, porque mis grandes críticos fueron mis hijos, y me decía papá, puta, y mi señora, es necesario, grande, que desnude tú a la niña, porque antes, bueno, que la desnudaba, la Mariela de Ibarria, la querida la reina, en mis shows que hacía yo, ante las carpas, es necesario desnudarla, pero es que eso es lo que quiere la gente, tanto el hombre como la mujer, entonces, sí, yo, yo dije ya, se acaba con el asunto de las niñas, se acaba que, pero no que yo no trabaje más con mujeres, ahora, que lo haga, lo estoy haciendo, con mis shows, igual lo hago cuando hago shows, encima de empresas, igual, online, igual, y hoy ingreso, hago, lo hago con dama, con mujeres, pero no es su calidad de bailarina, o de actrices, muy parecido a lo de Viña, ¿se fijó? Néstor, una consulta, ¿no crees que este cambio se dio más, en el tema de las redes sociales, pero que la red social, no interpreta el pensamiento, del común, del chileno medio, que al final es una minoría, bien gritona, pero, pero que definitivamente, pero minoría al fin del cabo, porque cuando uno va a los pueblos, y recorre Chile, se da cuenta que eso no ha cambiado, digamos, le sigue, a la gente, le sigue gustando el humor picaresco, y este tipo de cosas. Y entre otras cosas, porque no tiene el acceso, digamos, Santiago, las grandes capitales, con las redes sociales, que no caen ni bien, por los computadores, los teléfonos, yo tuviera que, tú has dicho algo muy cierto, o sea, es una gran minoría, sí, ahora es que no deja de tener razón, en muchos aspectos, es una razón que ya no era, ya no era, ya no es época de reírse, de un gay, por ejemplo, no, un coche de eso está bien, o sea, no hay por qué reírse de un gay, no han enseñado, estas cosas no han enseñado mucho, de un gordo, de un flaco, de un cabrón, que, perdonen la palabra, resalzado mental, o sea, no se puede contar, un chiste de un gay así, no, no sé, me parece bien, en eso le dimos, le dieron en el cloud bien, ahora, yo cuando empezó el estallón, que fue el octubre, el año pasado, yo seguía trabajando, pero, excepto el fechero de mí, pero yo en mi show de carpa, en mi show de, del casino, yo seguía trabajando igual, y me pedían que, oye, ¿con qué niña vayaría, hago yo con esta, oye, con ballet, con mujeres, con actrices, lo único que hice, sí, cambié el poquito, el esquema, que antes me decían, oiga, ¿y dónde está la, la apretadita que le hace usted a la mina? Me decían después la gente, no, eso ya no, eso ya no ocurre, ahora, si quiere, a esto le hago una apretadita a usted, eso ya no ocurre, pero los chistes, el garabato, seguía exactamente igual, ¿dónde hubo que hacer un cambio importante, porque era masivo? Era en Viña, era hacer el cambio, pero mira, ¿dónde entendí yo que las redes sociales llegaban hasta ahí nomás? O sea, son medios de mucho público, ¿sí? ¿dónde? En el festival de Viña, porque a mí, pude, si tuve ahí las redes sociales, yo no tenía para que ir a la gente, me hicieron mierda antes, o sea, me mataron, me justificaron, me quedaron muertos, eso, oye, una sirena, chucha, 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 oye, me justificaba, bueno, te iba a festear de ella, no dan un peso, entonces, yo decía, pero cómo, 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 hacer así, y en la calle la respuesta de la gente era otra, y las redes sociales, y veía la televisión, una mariconada de los, de los colegas, terrible, o sea, yo tenía amigos, oye, mencionémoslo, como Claudio Reyes, que, bueno, es que éramos amigos, y de repente, por salir en televisión, por buscar un puido, ¿es jugar un chueco? ¿sentiste que te jugaron un chueco? Empiezan a hablar, no, no puede hacer eso, cuando lo van a hacer peores, y llorar es patético, si todos los que van a la festival de ella lloran, todos, es que no saben, la gente no sabe lo que es pararse, ante el festival de ella, no digo por la cantidad de gente, por lo que significa el festival de ella, o cincuenta mil, en otro lado, diez mil, pero en el contexto del festival de ella, bueno, daban un peso, y resulta que en otro festival de ella, el seriente, por cierto, eran mujeres, porque estaba Pimpinela, y estaba, la Ana Gabriel, seca, palpeo, la vieja, mi camarita, al lado mío, no, puta, yo no sabía si era la forma, lacrimógena que había afuera, en la vista delgada, bueno, pero era la vieja, yo para pasar al escenario, hay que pasar por el camarillo, y ella puede ser, hay alguna posibilidad, de salir por fuera, para la vuelta al cerro, y todo, para que no se me corra el maquillaje, oye, bueno, entonces, yo ya con mucho 30 años, yo soy un gallo de fin, yo no he hecho nada, la gente se reyacomía, ahora que los cabros digan, oye, no, esa huella no, ahora, ya, ya, ahora ya no, pero después me decían, no, eso está pasado de moda, está pasado, puta, y tú mirá, y los programas de concurso, yo soy, yo soy, talento, imitadores, José José, ganan, imitadores José Benicel, pero fue el antiguo, entiendo yo, que no, las cosas antiguas, ya no, la otra decían, para el programa, para los premios, que era la cuarta, el Comigüe, el Comigüe, el Comigüe, estaba mencionado, porque tuvo Dino Bordillo, y las redes sociales, no, ese humor está pasado de moda, está pasado de moda, y mirá, bueno, el programa de televisión, el ganador del programa, José José, y quién conoce a José José, de los cabros, pero ganó, José Feliciano, todo era José Feliciano, José Rodríguez, Sandro, Adamo, entonces yo entiendo, esa pasada de moda, entonces yo salgo, pero con tranquilidad, al festival de niña, debo reconocer, que afuera estaba, acá acá, afuera, cuando tiraban piedra, había que llegar a las 3 de la tarde, y no salir hasta la hora, que tú terminabas, porque no, no podía ser, bueno, la presión era fuerte, de salir afuera, yo en mi cabalín, cerro ahí, salgo a trabajar, yo sabía que no tenía drama, yo, yo con mucha fe, mi señora, que es media mística, decía, va, te va a ir súper bien, bueno, la cuestión es que yo, y con mi fe, dije, no debo por qué me manda, entonces voy a salir, y esa puerta que está detrás, cuando me dice, Ernesto Belón, y la frase, como que no abre, así, concha, mi madre, digo yo, este es un aviso, que me está mandando, no salgáis, porque la puerta, y no se abría, le dije, este es un aviso, qué hago, lo devuelvo, y qué hago, y yo decía, puta, que venga ahora el terremoto, el maremoto, hasta no te lo ají, para acá no, oye, estoy en eso, y se abre, y yo, y dije, abrió la puerta, salí, salvo, mira, era como caminar, entre nubes, un silencio, absoluto, y cuando digo, la primera, bueno, la primera mentira, he cambiado, la primera frase, he cambiado, miren, lo hablás, y no se escuchó, y después yo, miraba, me mostraba, miraba las redes sociales, oye, pero cómo, no lo fundamos, no lo que habíamos quedado, de acuerdo, que le damos fuera, las redes sociales, y yo, no pasaba, entonces, entendí, hasta dónde puede pensar, en las redes sociales, o sea, los medios están, bien capturados, mira, cuando yo trabajaba, en un medio, cuando ya saben, el director que se fue, el Pato Hernández, fue el que llevó al mega, para arriba, el que lo levantó, el mega, a mí me dijo una vez, que esto no lo dijo, la televisión ya, está secuestrada, por las redes sociales, y vamos a tener que hacer, nuestros contenidos, van a ser de acuerdo, a lo que va leyendo, la gente en las redes sociales, para nosotros, porque si no, nos fundan, y hay que echar a la gente, me decía, pero no es para todo el mundo, porque no se, no, y luego se fue, se fue a Perú, se fue a Perú, pero él ya se había adelantado, de que en la televisión, no iba a ser la que era antes, ya moría, ya me decían, esto ya muere, ya con esto, con el estallido social, ya moría, absolutamente, y después, al final de la pandemia, fue peor, pero a ti, en lo personal, no te costó, hacer ese cambio, porque tú dijiste, puta, colegas, que se portaron mal conmigo, que de alguna manera, el término, creo que se portaron mal, no quiero usar el término, porque capaz que se malentienda la hueá, pero, pero que te jugaron chueco, finalmente te costó, tomar esa decisión de cambiar, o no, de cambiar un poco, para ese espectáculo en particular, no, no, porque uno estaba preparado, puedo decir, en el fondo, uno estaba preparado, para hacer, primero, era un espectáculo, que iba a tener, mucha expectativa, mucha expectativa, el show mío, segundo, llegaba toda la gente, había niños, algo en medio, qué sé yo, entonces, igual tenía que ser, un show, un poquito más recatado, ahora, si, yo, yo escuchaba, yo escuchaba, que, hasta cuando utilizan a las mujeres, cuando van a desnudar, decían, bueno, si eso se está diciendo, y que yo, por razón, y mi hijo, me lo dijeron ya, un año antes, y que no voy a estar con mujeres, en un show privado, da lo mismo, porque eso es lo que está pidiendo, el que me contiene el show, el que va a ganar el show, para ir a verme, quiere ir a ver eso, pero cuando hay un show, sigue masivo, que un festival de vida, no hay un año que está ahí, de ir a ver solamente el hijo, van a ver a la otra, a la guatona buena Malpeo, a la... imagínate que decían, en su humor está pasado, de humor, pimpinela, 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 y le dije, tú sabes que son pimpinela, claro, y la Ana Gabriela, no sé, no, 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 me dicen ellos, entonces, no entendía, pero no, mira, no me costó, yo preparé un show, como que si fuera para la tele, un poquito más recatado, con las novas, que lo pasara por las mujeres, que hasta el día de hoy, yo un poquito, me preocupo de que, no, no dejar en el ropa interior, que no pase el humor por ella, poder trabajar juntos, sí, pero que no, que no sea el objeto sexual, que nosotros abusamos. Qué lástima, que se había perdido eso, la verdad, lo echamos de menos, en la revista, me lo decía a mí, bueno, pero hay que sincerar el debate, porque si hablamos mucho, que lo extrañamos. No, absolutamente, y es súper válido que así sea, y también es válido que haya gente que no le gusta, nomás, pero cuando empiezan como a imponer, ahí es donde me provoca, porque si a mí no me gusta, yo no lo voy a ver, ¿cachai? Hay, por ejemplo, muchos estandaperos, que yo, ni una carcajada, ¿cachai? O sea, ni una sonrisa me sacan, y no lo voy a ver, y hay gente que sí les gusta ese humor, y listo, está bien, y vayan nomás, el humor inteligente, como dice el humor, como para, cada uno se ríe, se ríe, bueno, yo, por ejemplo, le molestaba a mi ex, por ejemplo, que yo, bueno, veía a los atletas de la risa, y bueno, me apretaba la guata, pues me meaba de risa, ¿cachai? ¿Cómo te gusta ese humor tan ordinario? ¿Sabés qué da la opinión? Si no te gusta, no escuchís la opinión. Claro, pero ya en los casinos, incluso, porque compré el estallido social, los casinos decían, ¿con quién vienen? Bueno, niña y mujer, no, no, porque aquí, aquí no viene el guión que está reclamando en las redes sociales, claro, aquí viene el guión que quiere verlo a usted, y ustedes denle lo que quieren ver, está bien, yo lo voy a ir a mirar, pero no la voy a pescar por allá, no le da. Y que es súper valio, y que es súper valio el reclamo también, si hay que estar súper, súper claro, digamos, para que no se malentienda, porque finalmente la gente después entiende lo que quiere entender, nomás, es súper valio, que no le guste, ¿cachai? Es súper valio, es súper respetable, no pasa nada, digamos, no hay ningún problema con eso. Yo, porque tú si ahora, tengo que hacer un sketch, pero con un poquito de altura de mira, y yo tengo que estar en la cama con una mina, y eso es la actuación, y hay que hacerlo, o sea, no estoy abusando de ella, ni acosarla, ni estoy, no, o sea, tanto ella como yo a ella, estamos riendo, porque estamos trabajando en un sketch, de machismo, que tiene que estar acostado, pero, en ese contexto, se puede hacer, se puede seguir haciendo, pero con eso digo, que no pase por el abuso, digamos, de la mujer. Ernesto, junto con agradecerte, que hayas aceptado la invitación, de este pacto de caballeros, llegó el momento de una sección, que se llama, respuesta incorrecta, te vamos a... Solo, respuestas incorrectas. Un par de conceptos, y tú tienes que responder, solo, lo incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió el punto? No, ¿Te tocaba un concepto? No, pero da la misma. La raja, ya. La raja. ¿Parte yo, Felipe? Dame un ejemplo, dame un ejemplo, a él. No, por ejemplo, yo te digo, siempre pongo el mismo ejemplo, porque me encanta. Yo te digo, Lucho Jara, y tú decís, el mejor cantante del mundo. ¿Estamos? Solo respuestas incorrectas. Solo respuestas incorrectas. ¿Ya? Ya, Carlito, vale nomás. Quique Morández. Un santo. El poeta. No, Einstein, una cagada joder. Sebastián Piñera. Igual, igual lo quiero. Ruperto. Malo, falta de talento. Marlena Olivarí. Joder, mal a la tonta, gritona, sillona, asmática. José Antonio Castro. Me gusta mucho. Patricio Maldonado. Yo, la verdad es que no, no le tengo, mal a la Patricio Maldonado, pero, ojalá se, ojalá se no ve un avión, güey. No, no, dejémosla como que, no está en buen lugar, no está en su lugar, no está en su lugar. Acuérdate que son solo respuestas incorrectas. Son solo respuestas incorrectas. Sí, porque se ahogió la buena. Cati Barriga. Cati Barriga, no, no, no me gusta su, su baile. Yo traigo, yo tengo, aparte, ¿se puede interrumpir o no? Sí, sí, yo tengo la, yo tengo la cádida de Riga, aparte del cuestionario este, lo tengo con el presente. Fíjate que, yo trabajé con ella, cuando hacían el Mecano, y yo hacíamos, yo hacíamos, animaba, porque tú cuando hacían el programa, y el de Pollo Fuente, lo hacían en, en Comuna, y yo trabajaba con ella. Y ella salía en bikini, y qué sé yo, y ella, fíjate que era de las únicas que, la única, fue que una vez me dijo, había que agarrarla en un baile, tomarla por atrás, porque yo, es típica la guay, entonces un día, me dijo ella, mira, yo, yo entiendo perfectamente, este trabajo, y lo hago, y lo hago con mucho nariz, y me fascina trabajar contigo, pero, te ruego que evitemos, aparte de que tú me abraces por atrás, muy explícitamente, porque, tengo un hijo, que vas a tener un hijo chico, tengo un hijo, y me ven en la televisión, y yo lo encontré tan mal, y le dije, por supuesto, y esa foto en bikini, que le hicieron un show, yo la tengo, y una vez que la criticaron, la criticaron, porque salía, como en ropa interior, tiene el mismo cuerpo, de esa foto, que hace 30 años, porque incluso yo la subí, y yo dije, mira, la misma que ella, me lo agradeció tanto, es una anécdota, no tiene remate la guay, pero, ya llegamos con la última tanda, de solo respuestas incorrectas, Daniel Hadwe, fue el futuro, futuro presidente de Chile, festival de Viña del Mar, festival de Viña del Mar, no, no, que no vaya este año, no es necesario, que se cubre la plata, en otras cosas. Ernesto, muchísimas gracias, por aceptar la invitación, de este pacto de caballeros, era media hora, y nos pasamos, fueron casi 45 minutos, así que, muchísimas gracias, eso es lo que da esta plataforma, se puede extender, total, da lo mismo, si el programa dura una hora, una hora y media, da lo mismo, ya, muchísimas gracias Ernesto, éxito, muchísimas gracias, éxito con los coaches, ah, eso, espérate, Acuérdense del show de Coache de Motivacional La gente tiene que... ¿Cómo lo hace la gente? Esto se hace a través de la municipalidad La gente tiene que mirar, sabe que yo necesito Llaman a la municipalidad y dicen ¿Por qué no llaman a Beloni que está haciendo esto? Yo le vendo el video a la municipalidad, qué sé yo Y por eso le estamos dando trabajo a todo el equipo de trabajo mío que lo trabaja hace dos años Eso, eso, además, bacán Oye, ¿y lo del complejo vitamínico este? Está todavía adentro Esta es la página donche.cl Para justamente esta incertidumbre Estamos en plena pandemia, está súper vigente Así que donche.cl También, y si no tienes plata Nos mandamos igual de regalo Extraordinario, gracias Ernesto Éxito, un abrazo Muchas gracias, vale Extraordinario, Ernesto Beloni Beloni, Che Copete Extraordinario, claro, ¿te parece si nos vamos A un cortecito para después volver Con dos de tranza Sí, y nos vamos ¿Sabes qué? Antes de irnos al corte Hagamos los auspiciadores inmediatamente ¿Ya? Para que empiecen a salir acá abajo Y te voy a contar cuáles son nuestros dos auspiciadores Justamente Aquí van a salir Todavía no me manejo con la cámara Hago con el dedo para el otro lado Pero, en fin Outlet Outlet es el primer marketplace Que existen ahora Para, que solamente para Outlet Tú ahí puedes encontrar Si tú te metes a Outlet Con dos P Final Outlet.cl Outlet Puedes encontrar Justamente Un marketplace Donde todas las empresas Pueden poner Sus productos Para venta De Outlet Justamente Además tiene una solución De logística Que es extraordinario Porque tiene De Arica Punta Arena Despacho Por lo tanto Les recomiendo 100% www.outlet.cl Outlet Con dos P Y Go Wines Distribuidora De vinos y licores Es una distribuidora Fantástica Porque se preocupa De agarrar A todos los pequeños Productores de vino De muy buenos vinos Y ponerlos al servicio Del público Y de la gente Para que lo puedan cobrar Go Wines Go Wines Punto CL Acá abajo va a salir La dirección Para que ustedes puedan Revisarlo Nos vemos Pausa Ya venimos Para seguir haciendo Este pacto de caballeros Capítulo dos Quédate Porque Carlos Manríquez Y Felipe Espina Ya regresan Con pacto de caballeros ¿Alguna vez soñaste Con un Cyber Day Todos los días del año? Ahora hacemos Tu sueño realidad Te damos la bienvenida A Outlet El nuevo marketplace Donde encontrarás Ofertas Los 365 días del año Comprar en Outlet Es muy fácil Entra a www.outlet.com Crea tu usuario Navega en nuestro portal Y encuentra el producto Que más te guste Agrégalo a tu carrito De compras Elige el tipo De despacho Que necesites Y espera En la comodidad De tu hogar O donde tú quieras En Outlet En Outlet Encuentra descuentos Increíbles Y productos exclusivos Con tan solo un clic Outlet El marketplace Del ahorro Ya estamos de vuelta Carlos y Felipe Siguen Con este pacto De caballeros Estamos de vuelta Acá en este pacto De caballeros Capítulo 2 Vamos con este segmento Que la semana pasada La verdad que tuvo Súper buenos comentarios Que este segmento Se llama No se tranza ¿Por qué? Porque el emprendimiento Y las ganas de salir adelante Es algo que no se tranza Jamás en la vida Jamás en la vida Jamás en la vida Son cosas que no se tranzan Igual que las pasiones Las pasiones no se tranzan Hay una escena muy linda De esa En El secreto de sus ojos Gran película Gran película Oye No se le olvide Visitar www.nocetransa.cl Para que estén Al tanto De todas las De todos los tips De marketing móvil Para que puedan echar Adelante Sus negocios Hoy tenemos un invitado Súper especial Porque Además De ser nuestro Primer auspiciador Que tenemos que decirlo Y transparentarlo Es un Un emprendedor Que está haciendo Algo bastante innovador Acá en Chile Su nombre es José Ignacio Zaninetti Que va a aparecer ahora En En pantalla José Ignacio ¿Cómo estás? Hola Carlos ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Hola Felipe ¿Cómo estás? Hola José Ignacio Mucho gusto Igualmente José Ignacio Iba a presentar yo Todo lo que es Outlet Pero la verdad Te lo dejo a ti Para que nos cuentes De qué se trata Outlet Perfecto Oye Primero que todo Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por compartir Este espacio Conmigo Y poder mostrarles Un poco Lo que es Outlet Outlet es un marketplace Que nace el año 2020 Nacimos en plena pandemia Fue duro Al principio Nosotros pensamos Que esto iba a ser Un poco difícil Como todo emprendimiento Que es muy difícil Y la verdad Es que se nos fue Haciendo bastante fácil Porque Hoy en día Como ustedes bien saben Los hábitos de consumo En línea Están cambiando La gente está comprando Cada vez más Por internet Y eso nos ha dado La oportunidad también De crecer Y sobre todo También Nosotros le hemos dado La oportunidad De crecer A varias pymes Que están hoy en día Participando con nosotros Siendo que nuestro marketplace Va orientado Hacia empresas Que en un inicio Venden productos De Outlet Por lo tanto Esa es la gracia De nuestro marketplace Que es un marketplace Único en su tipo Nosotros vamos orientados A un segmento Bien específico Para poder ofrecerle Al cliente final Siempre productos De calidad Productos nuevos Con ofertas Constantes Y es así Como se han ido Uniendo marcas En nuestro sitio A lo largo De todo este tiempo Lo más significativo Y como te decía Al principio Es que todas estas Empresas Que son pymes También se fueron uniendo Porque sin tener problemas Por ejemplo O vender en Outlet Empezaron a tener problemas De stock Empezaron a caerse Con mucho stock Y empezaron a tener Que vigiar Que fue un gran problema Para ellos Pero por suerte Sacamos este emprendimiento Y empezamos a generar ventas Y hoy en día Ya todas las marcas Que están ahí con nosotros Están vendiendo De forma pareja ¿Cuántas marcas ¿Cuántas marcas tienes hoy? Está en este En este emprendimiento Porque nace como eso Como un emprendimiento Hoy transformado En una En una empresa Súper sólida Así es Hoy en día Ya vamos camino A transformarnos En una empresa sólida Estamos en esa transición Hoy en día Tenemos 22 marcas Que están publicando En el Marketplace Y En Cola Tenemos varias más Que están ahí también Ahora haciendo Los trámites Las gestiones Enviándonos documentación Etcétera Para poder unirse Y nosotros esperamos De aquí a final de año Tener 80 tiendas Ya publicando Nuestro sitio Y para ofrecer Miles de productos A todos los clientes Que quieran comprar Oye, Ignacio ¿Cómo qué puedo encontrar Yo en Outlet? Por ejemplo Si me meto ahora ¿Cuáles son los productos Que más pueden Llegar la atención? Voy a hacer el ejercicio Mira Hoy encuentro En distintas categorías Una de las categorías Que yo me imagino Que más les gusta Aquí a A ustedes Y a mí también Son los vestibles Tenemos Mira Tenemos Tenemos vino Tenemos Tenemos licores Etcétera También Por otro lado Tenemos moda Tenemos empresas Que venden zapatillas De distinto tipo De distintas marcas También tenemos Tenemos videojuegos Por ejemplo Tenemos artículos De electrónica Tenemos juguetes Tanto para grandes Como para adultos Tenemos un área De bienestar También Que dentro de esa área De bienestar Tenemos también Otro tipo de juguete También tenemos Tenemos Algunos elementos Para la gente Que gusta De la buena vida Y que les gusta Fumar algo De vez en cuando Y así es como Tenemos una gran cantidad De categorías Que se pueden ver Ahí en el sitio Perfecto Sobre todo Sobre todo hoy Cuando Por la pandemia Digamos Y por el estallido social Tú mismo lo dijiste En la introducción Los hábitos De comprador Del chileno Y a nivel mundial Cambiaron Pero claro Nuestra realidad Era La gente era Como bien desconfiada De pronto De comprar cosas Por internet Es un negocio Por llamarlo De alguna manera Que hace Tres, cuatro años atrás Era bien poco utilizado Hoy día Casi todo se compra Por internet Y todo se vende Por internet ¿Cómo sientes Que cambiaron Esos Esos hábitos De consumo Del chileno Fundamentalmente Por la confianza Que tiene que existir Entre el comprador Y la empresa Que está vendiendo Porque finalmente Uno espera Que lo que compra Le llegue Exactamente Y esa es la promesa También Que nosotros Como empresa Y todas las empresas Que están trabajando En el rubro Tienen que ofrecerle Al cliente final O sea Al cliente final También Como se está acostumbrando A comprar por internet También Se está acostumbrando A exigir más También Y a exigir más No solamente Sus derechos Como comprador Sino que también Que las tiendas Se comprometan Por ejemplo A darte Envíos Gratuitos O que te den Envíos Que sean rápidos Que tus productos Lleguen en óptimas condiciones Y en el tiempo Que ellos lo requieren Porque Como tú bien dices Como la gente Está comprando Cada vez más Y está haciendo Cada vez De esto un hábito Ellos esperan Que también Tengan los productos Con inmediate Es decir Yo no voy al supermercado Hoy en día Pero si lo compro por internet Por lo tanto Quiero que mi producto Llegue ahora Y eso es un poco También el desafío Que tenemos Nosotros como empresa Y que tienen Muchas otras empresas De poder satisfacer Estas necesidades Por ahora Nosotros sí La estamos satisfaciendo Nosotros estamos Con envíos Y despachos A todo Chile Tenemos despachos En región metropolitana De 48 horas Regiones de 72 horas Y es así también Como estamos trabajando Día a día Para poder mejorar Esos tiempos Y poder darle Una mejor solución A todas esas necesidades Que tienen los consumidores ¿Y qué tiene que hacer Una empresa Para ser parte De Outlet? De Outlet Mira Para poder ser parte De Outlet Es súper fácil La verdad Que tú tienes que ser Una empresa constituida Que seas capaz De dar factura O boleta Y que tengas también Productos que vayan De la mano Con lo que nosotros Estamos vendiendo Si bien nosotros Podemos ofrecer Todas las categorías Que existen en el mercado Obviamente que hay algunas Que nosotros no aceptamos Como por ejemplo Armas, explosivos Drogas Que obvio Que no lo vamos a tener Pero Por lo tanto Con esto te quiero decir Que cualquier empresa Puede vender En nuestro sitio Perfecto Perfecto Oye José Ignacio Me gustaría que le dieran Un consejo a la gente A toda la gente Que quiere emprender A todos los emprendedores Que te están viendo A todo el público En general Cuando dicen Estoy en la pandemia Estoy súper complicado ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué se necesita Para poder emprender Hoy en día? Mira Principalmente Ganas De emprender Y dar el salto Hay mucha gente Que se queda En el quiero En el quiero hacerlo Pero también Hay que informarse Cómo lo hago Desde dónde lo hago Qué tengo que hacer Y desde ahí Además Va la motivación personal Y va Va el atreverse Es un gran paso Esto de emprender No es nada simple Pero hoy en día Por suerte En Chile Las cosas también Están cambiando A nivel Por ejemplo Servicios De impuestos Internos En lo cual Hoy en día Es más fácil Generar una empresa Por ejemplo Está tu empresa En un día Que te permite Efectivamente Generar tu empresa Y una sociedad En un día Que son distintas cosas Que están permitiendo Y están haciendo Mucho más fácil A la gente Hoy en día Emprender Lo que sí Hay que tener Muy claro Para todos Los emprendedores Que nos están Viendo Es que Hay que tener Mucha fuerza Muchas ganas Hay que tener Mucho empuje Resiliencia Y si tú Te caes Una vez Tienes que Volver a insistir Y seguramente Te vas a caer Muchas veces En el camino Pero de esa caída Tú tienes que aprender Y seguir adelante Y darle Y darle Y darle En una de esas De esas que le diste Le vas a dar El palo del gato Y tiene que ver Mucho con lo que Decía Ernesto Beloni recién Porque Él hablaba Digamos Nos contaba Un poco Como parte De su historia Y El emprendedor Tiene características Distintas Tiene que tener Características distintas Un poco Sobreponerse A muchas adversidades Sobreponerse Y lo voy a decir Derechamente Al chaqueteo Del chileno Porque Somos chaqueteros Nosotros los chilenos De repente Si putas Es que le contáis A un amigo Amigo Tengo una Tengo esta idea De hacer este emprendimiento Nada que te meten En esa tontera Si hay mucho No va a resultar Exacto Tiene que ver Con eso también Con la fortaleza Es decir Si hay que no Pues es mi idea La voy a pelear Y vamos a ver Hasta donde llegue Sí Por supuesto Nos faltan Mira Están los amigos Están la familia Está todo tu entorno Que de repente Te pueden echar para abajo Pero ahí está Bien Lo que tú dices El tener ese empuje El tener esa fuerza El tener la convicción Y Y también los conocimientos O sea El entorno Realmente influye Pero también hay que Escucharlo O sea Cuando a ti te dicen Algo que no Que no Que no Que no Que no También Hay que ver Hay que hacer los estudios Hay que indagar Hay que empaparse Sobre el negocio Y después de eso Tomar Todos los elementos Meterlos a la juguera Y ver si resulta Oye José Ignacio ¿Tú siempre tuviste La inquietud De ser Emprendedor O esto surgió Por una necesidad Puntual Ahora En el tema Del nuevo Chile Digamos No Mira yo Yo hace Hace rato Que estoy Con Emprendimientos He tenido Tres empresas Anteriormente Y es así Por eso Por eso que les digo Que hay que Perseverar Si tú te equivocaste Una vez Hay que continuar Adelante Y si tienes otra idea Dale con esa otra idea Porque va a llegar El momento En que Con una de esas ideas Vas a lograr Ser exitoso Perfecto Hoy día Digamos La pandemia De alguna manera Obligó a muchos A reinventarse ¿No? La pandemia Lo que parte Con el Con el Con el estallido social Digamos Obligó a muchos A reinventarse ¿Te hay encontrado En el camino Con Con gente Que se ha reinventado Y que le ha salido Bien Digamos Me imagino Y también con gente Que se ha tratado De reinventar Y le ha salido mal ¿No? Sí Sí Obvio Y por supuesto Hemos tenido Dentro de los clientes Con lo que yo He ido conversando Por ejemplo En el marketplace Que hay varios pymes Como les decía Hay muchos casos En los cuales Se han tenido que reinventar En los cuales Por ejemplo No han podido Seguir Vendiendo sus artículos Normalmente Porque ya sea Por el estallido Ya sea por la pandemia Que les ha impedido Por ejemplo Tener un local abierto Han tenido que saber Cómo dar la vuelta O como por ejemplo Cómo cambiar un giro O cómo agregar artículos A un giro Del cual ellos No pertenecen Cosa que les permita Seguir vendiendo Pero sí Hay varios casos Muchos muchos casos Y sobre todo En las pandemias Hay gente que se está Reinventando José Ignacio Bueno Junto con Agradecerte Por varias razones Pero fundamentalmente Porque hayas aceptado La invitación A este No se tranza El pacto caballero Agradecerte también Porque no solamente Eres invitado Sino que socio Parte importante De esta reinvención También Que no Se tuvo que hacer Porque uno entiende También que Que para muchos La pandemia Nos cambió la vida No a muchos A unos le afectó más A otros menos Desde el estallido social Digamos Y la pandemia Tuvimos que reinventarnos Así que Muchísimas gracias Primero por aceptar La invitación A este pacto de caballero Y después también Y muy importante Hacer parte fundamental De este proyecto Que se llama Pacto de caballero Sí José Ignacio Además De agradecerte Mucho Tu participación Acá Tanto como Oficiador Como invitado Te dejo Para que haga Invitación A la gente Y presenta Outlet E invítalos A meterse a Outlet Oye Muchas gracias Antes que todo Muchas gracias Por la participación Muchas gracias Por darnos este espacio Excelente Que se estén reinventando También Estoy feliz De haber estado En este programa Y a toda la gente También que nos está viendo Lo único que les puedo decir Es que Tomen La iniciativa Tomen el control Hagan sus sueños realidad Denle con todo Y a los que Ya tienen su emprendimiento Y no tengan donde vender Vengan a vender A Outlet Oye En Outlet La vamos a romper Así que Si ustedes tienen sus productos Los quieren vender Aquí tienen una plataforma Que es Outlet Que es una plataforma Marketplace Contamos con despachos A todo Chile Y también contamos Con sistemas de pago Integrado Por lo tanto Siempre sus clientes Van a tener Cómo pagar Por ejemplo Si quieren pagar en débito Pagan en débito Si quieren pagar en cuota Pagan en cuota Así que Fantástico La idea es Facilitarle la vida A los clientes Y facilitarle la vida A las tiendas Nosotros vendemos ¿Podemos ser parte De este Marketplace o no? Tendríamos que crear Una categoría especial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Estén súper bien Nosotros vamos a pausa Volvemos Ya venimos Quédate Porque Carlos Manríquez Y Felipe Espina Ya regresan Compacto de Caballeros ¿Alguna vez soñaste Con un Cyber Day Todos los días del año? Ahora hacemos Tu sueño realidad Te damos la bienvenida A Outlet El nuevo Marketplace Donde encontrarás ofertas Los 365 días del año Comprar en Outlet Es muy fácil Entra a www.outlet.com Crea tu usuario Navega en nuestro portal Y encuentra el producto Que más te guste Agrégalo a tu carrito de compras Elige el tipo de despacho Que necesites Y espera en la comodidad De tu hogar O donde tú quieras En Outlet Encuentra descuentos Increíbles Y productos exclusivos Con tan solo un clic Outlet El Marketplace Del ahorro Ya estamos de vuelta Carlos y Felipe Siguen con este Pacto de Caballeros Tercera parte y final Pacto de Caballeros Solo para la despedida Carlos Manrique Es un placer Tremendo programa Que tuvimos hoy Sigo teniendo problemas Con la iluminación Voy a tener que hacer algo Vaya a tener que hacer algo Podrías comprarte Esos aros de luz Es que lo tengo Pero si lo tengo Mira Pero no Tenís que tenerlo Bajo de la mesa Hombre Ah no Pero es una ordinariedad Felipe Porque es del puerto De una moneda Tenís que comprarte Una cuestión Como corresponde Está bien Que tú seas chiquitito Y queráis todo chiquitito Pero Sí como un angelito Viste así Así está Esas fotos Se las voy a mandar A ver si opina Lo mismo No, no, no No se la mande a nadie No se la mande a nadie No se ponganle eso Porque después Empezamos a desclasificar cosas ¿Qué queriste? No, siento Una venganza Por la talla Que me tiraste Cuando estábamos Travistando a Ernesto Beloni Bueno Porque aquí Uno empieza A desclasificar cosas Uno se le empieza A sentar la lengua No quiero cometer errores No es necesario Bueno, éramos chicos Además Claro, no, no Qué rico No sé No sé No sé si el Chupa Sigue pensando Sigue pensando Pero ya Ya Fue un gusto Felipe Un placer Carlos Un placer Eso Un placer Nos vemos En el Tercer capítulo Del pacto de caballeros Un abrazo Adiós Adiós Chau chau Seguirá el compromiso La próxima semana Sabremos si Carlos Van Ríquez Y Felipe Espina Seguirán Con este pacto De caballeros Chau 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 ¡Gracias!